de esta entrevista al doctor Fernando Barragán, bueno, tenemos aquí ya la imagen, pero no, no tenemos ni el audio respectivo, no tenemos tampoco el video para poder entrar en diálogo con el doctor Barragán, pero en momentos estaremos ya, o efectivamente, ya estamos ahí, ya estamos ahí, señoras y señores, en esta mañana, en esta mañana tenemos ya cuando son las siete de la mañana con un minuto, las siete de la mañana con un minuto en el país, vamos en estos precisos instantes, vamos a ver si por acá ubicamos justamente ya la imagen, la imagen correspondiente para poder dialogar en esta mañana, y lo tenemos ya en pantalla, señoras y señores, está con nosotros ya el doctor Fernando Barragán, él pertenece a la IAEN, Universidad de Postgrado del Estado, con quien dialogaremos sobre temas importantes, doctor, bienvenido, buenos días a nuestro espacio informativo, bueno, para que nos cuenten justamente sobre las oportunidades importantes que brinda esta universidad a nuestro país, principalmente en ámbitos de estudio superior, bienvenido, muy buenos días, doctor. Muy buenos días, qué gusto acompañarles, un saludo a todos los radioescuchas que nos escuchan, y bueno, muchísimas gracias por este espacio, quería informar a la ciudadanía de la oferta académica que viene desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, ¿no? Tal vez para conocimiento de toda la ciudadanía, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, es la Universidad de Postgrados del Estado, es una universidad pública que está pensando mucho en cómo desde la formación académica nosotros podemos fomentar procesos de toma de decisiones, por ejemplo, pero procesos de toma de decisiones pensando mucho al futuro, ¿no? Hemos tratado de dar una respuesta académica a toda esta necesidad en la cual muchas veces decimos tomamos decisiones, pero pensando tal vez mucho en el corto y mediano plazo, y sabemos que es una necesidad ahora tomar decisiones pensando ya mucho más en el largo plazo, ¿no? Entonces, en ese contexto, desde la Escuela de Prospectiva Estratégica, estamos ofertando la maestría en modelamiento prospectivo para la toma de decisiones, es una maestría que está totalmente enfocado en desarrollar algunas de estas capacidades, algunos de estos conocimientos, algunas de estas técnicas que nos permiten posicionar de mejor manera el futuro para la toma de decisiones que estamos haciendo en la actualidad. Qué importante, doctor, conocer estas oportunidades fundamentales que la universidad brinda a muchos estudiantes a nivel de de nuestro país, y quizá ahora en la actualidad la 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 perspectiva de superación de quizá escalar un una grada más, como se dice, dentro del ámbito educativo, es muy bueno, y y muchos sectores educativos han tenido la oportunidad y están actualmente realizando esta preparación a través de los de los posgrados, y qué bueno que esta universidad pueda enfocar este posgrado y oportunidades para todos y cada uno de los estudiantes. Ahora coméntenos el posgrado que se está ofertando, a qué directamente está enfocado, cuál es el objetivo mismo de esta especialización. Sí, el objetivo es generar justamente estas capacidades, no mostrar a los estudiantes todas las técnicas que nosotros tenemos para tomar decisiones, eso lo hacemos desde una visión totalmente transdisciplinaria, no, eso es importante mencionarlo porque hay muchos posgrados que tal vez ya están muy enfocados en una profesión, sin embargo, cuando nosotros estamos ante ese desafío de tomar decisiones frente al futuro, sabemos que tenemos que lograr una interacción, no, es decir, tenemos que lograr la interacción entre los arquitectos, por ejemplo, entre los administradores, entre la gente que trabaja temas de geografía, entre gente que trabaja planificación, porque justamente el futuro lo vamos construyendo entre todos, no, entonces está más bien enfocado en la gente que está o que quiere llegar a estos cargos directivos, cargos de toma de decisiones, entonces más bien está totalmente enfocado en una perspectiva muy, muy amplia de cuáles serían los, las personas que entran, no, de este perfil de ingreso como lo sabemos denominar y más bien nuestro perfil de titulado, es decir, cuando ya egresa, va a ser un profesional que va a estar en esa capacidad de toma de decisiones a partir de pensamiento estratégico, por ejemplo, a partir de una capacidad de gestión de las organizaciones, pero todo esto orientado al futuro, no, ese es como el ámbito que nos diferencia mucho, que nosotros estamos pensando mucho en cómo tomamos decisiones hacia el futuro, porque ese es el ámbito de la perspectiva. Importante conocer estas oportunidades que se está brindando por la universidad. Ahora, las personas que deseen justamente tener la oportunidad de ingresar y ser partícipes de este de este posgrado, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Cuál serían la documentación que tienen que presentar para poder optar por este importante de esta oportunidad, de oportunidad de seguirse superando dentro de su vida estudiantil y laboral también, que sería fundamental, doctor? Sí, justamente, ¿no? Y ahí tal vez también mencionar algo a los radioescuchas que nos están escuchando este momento, ¿no? Sabemos que estamos llegando sobre todo a la parte sur del país y a veces el tema de la distancia también ha sido uno de los límites, ¿no? En este caso, estamos con una educación totalmente virtual en el contexto de la pandemia, el IAEN ha transformado todo su modelo educativo, ¿no? Y estamos ofertando esta maestría y, bueno, y todos los programas académicos de una forma virtual, entonces, la distancia en este momento no genera ese límite, ¿no? Entonces, las personas interesadas pueden revisar nuestra página web. En nuestra página web tenemos un link donde la gente también puede ya iniciar su proceso de inscripción. Eso lo estamos receptando, al menos en un primer momento, hasta este 30 de enero. Entonces, la gente ya puede visitar esta página web, mirar también algunos otros detalles sobre la maestría, sobre también los otros programas académicos, por ejemplo, también ahí ya tenemos cuál es el pensum académico y también mencionar que en contexto realmente de una crisis económica bastante fuerte que estamos viviendo en el país, también se están ofertando algunos descuentos, ¿no? Tenemos un descuento de hasta un 20% de acuerdo a algunos variables, como por ejemplo temas de la parte de excelencia académica o la parte de condiciones socioeconómicas, ¿no? De acuerdo también a cómo se va realizando el pago, se pueden obtener algunos descuentos y es importante entonces que la gente también vea que en este momento tiene una gran oportunidad de estudiar y con algunos precios de estos que se han reducido justamente en función y considerando el contexto nacional que estamos viviendo. Doctor, bueno, las clases son totalmente virtuales para quienes estén interesados, doctor. Sí, son totalmente virtuales, toda esta corte que va a durar un año, ¿no? Empezamos y todo el año que vamos a tener todas las sesiones de clase, en ese año también se incluye la realización de un trabajo académico, es decir, una investigación donde se aplica algunas de estas metodologías o se construye un documento científico, eso también está incluido dentro del año y todo ese proceso va a ser totalmente virtual, ¿no? Entonces no es necesario en ninguno de los momentos que que las personas que estén en la maestría tengan que viajar, sino que todo lo vamos a manejar de forma virtual. Doctor, el tiempo de duración de la presente maestría, ¿cómo lo tienen ustedes estipulado? ¿Cuándo inicia y cuál es el tiempo correspondiente de la preparación? Sí, justamente lo tenemos totalmente virtual, ¿no? Esta, el inicio de clases será en mayo, ¿no es cierto? Pero como les comentaba hace un momento, el fin de la inscripción va a ser este 30 de diciembre, ¿no? Después pasamos un proceso en el cual revisamos la documentación que nos envían los postulantes, nos referimos básicamente a su hoja de vida, nos referimos a los respaldos de su hoja de vida, es decir, los títulos, evidentemente para seguir un posgrado, el postulante debe tener ya registrado en el Cenecit su título de pregrado, por ejemplo, eso lo revisamos, después hay una pequeña prueba, ¿no es cierto? En donde también se analizan algunos elementos que son importantes para que la persona pueda culminar con éxito la maestría, entonces ese es el proceso que estamos entre fines de enero e inicios de mayo, cuando ya es la parte de las clases, ¿no? Desde inicios de mayo y entonces durante todo un año vamos a tener tanto actividades en contacto con el docente, utilizando justamente este tipo de plataformas virtuales como las que estamos utilizando, también evidentemente los estudiantes tienen otras actividades para desarrollar como a manera de tareas, a manera de lecturas, y dentro de ese mismo año, como mencionaba, se tiene que realizar una investigación que permita al estudiante graduarse, ¿no? Entonces toda la maestría va a durar un año, eso también es una gran oportunidad, porque sabemos que hace algún tiempo las maestrías tenían una duración mucho mayor, ¿no? Entonces en este contexto hemos hecho un esfuerzo muy grande de ser muy sintéticos, de llevar a los elementos claves que realmente nos permitan asegurar que estas personas al finalizar su maestría van a tener esa capacidad de toma de decisiones orientadas al futuro. Bueno, quizá los estudiantes se preguntarán cuáles son los horarios, cómo ustedes han establecido los horarios, porque usted conoce que hay personas que trabajan, y bueno, yo creo que hay que acoplar también y tener conocimiento de cómo son los horarios que se establecen para el proceso de estudios y el proceso de clases, doctor. Completamente, desde el IAEN, realmente hemos considerado justamente eso, ¿no? Nuestro público y a quienes queremos llegar mucho es a la gente también, que ya está desarrollando sus actividades laborales, ¿no? Eso es importante porque cuando estamos en estos momentos de discusión entre todos, también se empiezan a generar aportes justamente de las experiencias de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces considerando eso, el horario es totalmente compatible con el horario laboral. Nosotros tenemos clases a partir de las cinco y media, los miércoles, jueves, viernes, ¿no es cierto? Hasta las ocho y media, y los sábados también tenemos clases a partir de las ocho y media hasta las doce y media en la mañana, ¿no? Entonces es un horario completamente adaptado a las necesidades de quienes están laborando y más bien justamente a ellos también invitamos a que formen parte de este programa académico. Aparte de esta maestría, ¿cuál es la oferta académica que también ofrece la universidad para otros sectores de estudios de nuestro país y del sur del Ecuador, doctor? Sin duda, tenemos una oferta muy, muy amplia, ¿no? En el día en estamos organizado por escuelas, entonces desde la escuela prospectiva estratégica estamos planteando la maestría de modelamiento prospectivo, pero tenemos otras escuelas como por ejemplo la escuela de seguridad y defensa que trabaja mucho el tema de riesgos, algo que es fundamental en este momento también en el sur del país lo estamos viviendo también, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la escuela de administración pública donde tenemos maestrías o especializaciones también pensadas en la gestión de los territorios, en cómo también los funcionarios públicos desarrollan algunas capacidades para ser mucho más eficientes y eficaces, ¿no? En lo que están realizando, también tenemos nuestra escuela de derechos y justicia donde se forman y se especializan mucho más los abogados, tenemos una ofertas académicas importantes en ese sentido, entonces sí, realmente les invitamos a toda la ciudadanía que pueda explorar la página web del IAEN, ahí tenemos toda la oferta académica, van a ver que es una oferta amplia y sobre todo que consideramos que es una oferta totalmente relevante para las necesidades del país, ¿no? Bueno, doctor, si tal vez alguno de los interesados quiere comunicarse con usted, algún contacto telefónico para poder derogar o quizá para poder obtener mayor información, ¿a qué número pueden comunicarse, doctor? Claro, con gusto, tal vez la forma más eficiente de comunicación también es el correo, ¿no? Mi correo electrónico es fernando.barragán.iam.edu.es, ¿no? Mi teléfono podría ser también es el 099-526-4257, entonces siempre estamos ahí atentos a todas las comunicaciones para brindar toda la información, sabemos que tomar mismo la decisión de seguir una maestría no es una decisión fácil, ¿no? Porque se evalúa justamente el tiempo que uno tiene, los recursos, la inversión que tiene que generar, entonces los postulantes siempre tienen que estar seguros, entonces siempre estamos totalmente abiertos a dar toda la información para que los postulantes puedan tomar la mejor decisión. Importante, doctor, la oportunidad, la agenda de trabajo justamente se dio a conocer y también la promoción mismo de de esta nueva maestría que ustedes están ofertando a la ciudadanía de nuestro de nuestro cantón Paltas y por supuesto a nivel de la provincia de Lojas a donde llega nuestro medio de comunicación de la Universidad de Postgrado del Estado y AEN ofrece esta importante oportunidad. Doctor, no nos queda más que agradecerle por esa información y si algo más tiene que argumentar en la entrevista, lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias, ¿no? Agradecer a ustedes, agradecer por este espacio para nosotros es muy importante en llegar a todos los territorios y hemos visto una gran oportunidad y agradecemos mucho el espacio, ¿no? A la ciudadanía, invitar a que se interese por toda esta oferta, como en su momento tenemos una oferta bastante amplia en el IAEN, invitar justamente a plantearse este desafío, ¿no? Como usted lo mencionaba también al inicio, tal vez en muchos casos tenemos un mercado laboral que ya nos pide que no solamente nos quedemos con nuestro título de tercer nivel, ¿no? Y sobre todo e incluso más allá de la parte de titulación, sabemos que siempre estamos viviendo, sabemos que siempre tenemos que seguir especializándonos, entonces tenemos que vincularnos con estas instituciones académicas. Desde el IAEN nosotros hemos generado una oferta académica que va totalmente de la mano en fomentar este desarrollo de estas capacidades para toda la población, fomentar unas ofertas académicas que permitan también repensar el Ecuador, ¿no? Pensar en el Ecuador también ya mucho más en el largo plazo, como mencionaba, eso es lo que nos interesa mucho desde la perspectiva, ayudar a que se tomen decisiones de una mejor manera y eso va a ser importante en todos los niveles. Entonces la invitación queda totalmente abierta, estaremos muy atentos a absorber cualquier duda que se pueda generar por parte de la ciudadanía y con mucho gusto también, ojalá que tengamos varios estudiantes de Paltas, de Loja, en la actualidad ya tenemos algunos estudiantes del sur del país y sin duda están generando aportes importantes y una vez que culminen sus estudios estarán en esos puestos de toma de decisiones y estarán aportando a hacer una mejor gestión en los territorios, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta invitación y atentos a cualquier nuevo requerimiento.